Ven, tócame, Señor Quiero recibir tu preciosa unción Ven, señalame, Señor Que un milagro hoy quiero yo de ti En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo 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 Sano estoy por su Espíritu Santo